Yo, ya prácticamente, yo la he imaginado a mi hija de manera natural, obviamente. Y pasar lo que pase, como que todavía no terminas de caer en toda la situación. Y a medida que vas entendiendo o intentando comprender lo que pasó, te das cuenta que no... Ya está, ya lo hicieron. Como te decía hace un rato, no es que te sacaron una uña, te la vuelven a pegar o se regenera y chao, ya está, está todo arreglado. Contanos cómo comienza toda esta historia que no se puede creer. Yo llego el miércoles temprano, 7 de la mañana, donde yo ya tenía que llegar en ayunas, porque supuestamente me operaban el miércoles ya organizado. De por sí, cuando me reciben, no estaba para cirugía, me hacían esperar, tenían que esperar el informe de arriba, porque no estaba cargado en datos, digamos. Esperando una hora aproximadamente, baja el cirujano, no sé si buscaban a otro paciente o qué, pero pregunta quién era el que estaba para cirugía, era yo, obviamente. De vesícula, y me hacen ingresar. Me explican cómo va a ser la anestesia, entre otras cosas. Me pasan directamente al quirófano y rápidamente ya estaba operado. No calculo bien el tiempo, pero supongamos que una hora, una hora y pico ya estaba en la habitación, donde cuando me recibe la doctora en la habitación, ella revisándome, da con que la operación que me hicieron era una vasectomía, no una operación de vesícula, que yo no podía creer que era eso, porque digo, no, yo vine para vesícula. Y hasta que ella no me levantó las sábanas, yo no sabía qué es lo que era, porque todavía estaba con los efectos de la anestesia. Increíble. ¿Y qué explicación te dieron en ese momento? Es que en ese momento, de entrada no hubo explicación, solo intentaron solucionar o ir por la cirugía que realmente era. Porque a la media hora aproximadamente ya me estaban bajando de nuevo para hacerme la cirugía que correspondía. Y lo poco que he llegado a hablar con los médicos o con gente a cargo del lugar, que está todo en averiguaciones, como que ninguno o quien cometió el error, quien sea, todavía se están preguntando quién fue. Si del 1, el 2, el 3, nadie sabe. Entonces, lo que sí me aclaran que lo he hecho, hecho está. Hoy sí me explican el procedimiento que me hicieron. Y también me explican el porcentaje de posibilidad que tengo en caso de que quisiera revertir esto, de que me recupere realmente o que pueda engendrar un bebé de manera natural. Son pocas las probabilidades. Entonces, más allá del hecho de que ya me pasó o ya lo hicieron, que como yo, muchas personas más todavía siguen ingresando a ese hospital, donde, por desgracia para mí y para mucha gente también, por eso esto que salga a la luz, de que no quiero que le pase a nadie lo que me pasa a mí, no se lo deseo a nadie, porque de alguna manera, psicológicamente a mí me quebró, me quebró al medio. Y físicamente tocaron mi cuerpo, porque yo ya no tengo decisión sobre lo que ya hicieron. O sea, si yo quiero el día de mañana tener un hijo o no, es cuestión mía. Ahora no. Ahora es cuestión de ellos, porque ya lo hicieron ellos. Gracias. Gracias.